¿Dónde queráis? ¿Vamos a pisos picados o qué? Venga Buah, de puta madre Hombre, claro, vamos pa' ya ahí Pisitos Pero yo voto por ir los tres al mismo bloque Yo, sí, sí Sí ¿Dónde vamos? ¿A este, por ejemplo? ¿Has vuelto? Sí, voy a intentar No caigo del primero Pero voy a intentar Si no, me voy por la mitad Hay cofre y grieta ¡Buah! Ya lo he ocupado ¿Vamos a ese? A por él A tomar Buena Buenísimo, ¿eh? Yo llevo una escopeta ya O sea, que cogeros esa ¡Uuu, una SCAR! Dios mío, madre ¡Qué buena! Estamos de suerte Toma, Iván Vamos allá, ¿eh? Tengo arma, tengo arma Ah, vale Joder, pues yo tengo una escopeta Joder, pues yo tengo una escopeta Yo tengo la ráfagas esta, ¿no? ¿No la llaman? Sí, la FAMAS FAMAS Jejeje Dios No me jodas, tío, se me va un tío ¡Qué puta mierda! Me ha ido un tío llorando para ahí, ¿eh? ¿El de blanco? Sí Mira, mira... Uy, madre, aquí Sí Te lo he quitado a este Pero, madre mía, cuántas balas he fallado ¡Ahí de un equipo entero aquí, mamá, eh! Voy, tengo un bajo ¡Oh, tengo una grieta! Una granada Buffy Mira, ¿qué puta? Una smg Escopeta pesada por mi Ole Va va esta si que es Yo llevo 3 escopetas ¿Esto es normal? Si no Es que lo unico que me sale Solo me sale escopeta Tiene que haber gente por aquí escondida Tiene que haber gente por aquí escondida seguro Oh Si hay esto aquí al lado chaval Una fama es de oro Ay madre mía Dejo una escar con silencio de almorada Tenéis aquí una pota de 50 Dos potas de 50 aquí Pues yo quiero una Pues échatela Si échatela Se está tirando el bidon Gente aquí eh ¿Las carna la queréis? No, no, la llevo La llevo, la llevo Me he llevado yo una famas ya Yo he dejado hasta aquí Salió famas de oro Fuerte portátil Entro por estos aquí Ostras, estos me untan para aquí Que buena Se han ido por aquí Si, en el fuerte aquí abajo Si, en el fuerte aquí abajo Tío, vale Mira ese cabrón Está tocadísimo Por ahí Marcy Por ahí Marcy Un tío aquí Si, voy por él Está debajo de la escalera Buenísima tío, buenísima tío Si tenéis balas de... Tiene una P90 eh Lleva Me la llevo, me la llevo Si, si, llévala, llévala Si tenéis balas de... Voy 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 A ver si veo Donde están los otros Que se han ido tío Tengo dos Tengo pasos Uy Toma Tenéis balas de... Los pepos Ah, toma Si, los he cogido yo Viene un tío volando eh Míralo, ahí arriba Uy madre A este... A este... Uy... Vándome tío Javales me han dado eh Están aquí Tengo tíos Tengo dos pasos ¿Lo tienes ahí arriba? Si Buah Buah, está una bala tío Está blanco, está blanco Este de aquí está una bala, si No me jodas No me jodas Buenísima Marcy Buenísima, buenísima Eh... No me jodas, que... No me jodas, tío El soltará al Gonza porfa Toma No me jodas, tío Eh, ¿no hay ahí adelante? Ojo que es en el bote Dios, chupala Mira, ahí os coge una corona Buenísima, chicos No sé muy bien para qué Tengo, tengo, tengo seis municiones No sé para qué sirven La corona, sé que es porque has ganado una partida, creo, ¿no? Para acumular ¿Alguno lleva una pota de 50? Ah, mira, tengo una aquí Tengo yo, tengo una Que me sobra una, eh Echadnosla, echadnosla porque así nos ponemos a tope Gente, por aquí, eh Tengo pasos, tengo pasos Tienes más de las puertas aquí Ha muerto este Tenía pasos por aquí hace un momento Sí, lo maté, lo maté ¿Están reviviendo? Oh, Dios, voy para allá, voy para allá ¿Dónde es eso, tío? Vale, lo he matado, lo he matado Qué buena, tío No ha revivido Qué gilipollas, tío, lo empiezo a disparar Toma Mark Ha triunfado No tengo, tengo una Déjalo, no me ha venido Tíratela si quieres, eh Que tengo un bidón grande Tengo un bidón grande O sea, que tíratela Y así es con la verdad Sí, pollas, tío O sea, te estoy disparando Y sigue Es que le empezo a disparar Y el tío seguía reviviendo Eso se ha visto ya muerto Ha dicho Me vienen ya para aquí estos Uy, hostia He cogido Esto no es para mí ¿Esto para quién es? Eh, para mí dejo la roba Son un cofre ahí, tío Pero no lo veo Están arriba Arriba, arriba Mira, otra poti Me la llevo Llévatelo, llévatelo Eh, tenemos que andar Eh, gente, gente Hay tirolina, arriba Aquí ¿Dónde? Vale Cuidado que lo veremos asomar Ok Porque había ruido de tirolina Por ahí Tengo dos horitas, eh Vale Aquí arriba no hay nadie, eh, Mark ¿No? Es que he visto el ruido De la tirolina Como dos personas Me salía Vale, vale ¿Y no hay una tirolina por ahí? No No hay nada, tío Vale Ah, hay gente, hay gente, hay gente Sí ¿Sí? Vale, vale Sí No puedo subir yo allá arriba, eh, por eso Hay dos Vale, voy yo también Yo no puedo subir para allá arriba A ver si puedo subir para aquí A ver si está Sí, mira, por aquí sí puedes Saltando y apoyando Sí, sí te deja Vale, vale ¿Dónde están? Ah, vaya, no puedo ¿Y qué usted lleva, ese? ¿Dónde está aquí, tío? Ya Una bala, una bala, ese ¿Romper el árbol? Vale Vale Grande Buenísima, eh ¿Os lo cargasteis? Sí Chavales, dejo esta aquí Tengo dos gritas, eh, pues si... Si vemos que está muy apurados que nos junta, la utilizo y nos vamos los tres ¿Qué en serio, tío? Tenía solo mazorcas y repollos, tío Puto agua de mierda, tío Si tenéis balas de... Tengo de todo ¿Qué necesitas? Lanzacuetes Lanzacuetes, todo Sí No, perfecto, tío Yo creo que lanzacuetes hay que llevarlos siempre Es buenísimo Vale, teniéndolos, es que yo creo que es de las mejores armas del juego, eh Aunque construyes, aunque construyas, tío, no puedes evitar que te dé Uy, arriba Ah, vale Ah, mira, una bomba de baile, me la llevo Y esas también van bien Vale, voy avanzando 25 jugadores, todo Vale, va muy bien Y ya, pues, ahí está Y ya no, puede Justo. El cofre de arriba no se puede coger. A ver si podemos saltar. No, este... No, no llego ni pisiones. A esperar. Estoy para que me disparen, tío. El juego en vez de la hostia. Tiene... Eh, gente, gente. Justo donde marcáis gente, en aquella casa. Aquí hay una pata de 50 para si puedes llevar. Por eso iría por ellos, eh. Yo la puedo coger. Tenemos una larita aquí debajo. Eh, aquí abajo, aquí abajo. Sí, buen día. Hostia, si se lleva una torta encima... Está una bala, eh. Buenas, chavales. La casa creo que más, eh. Ah, toma, por favor. Buena, bar. Buenísima, eh. Falta ese solde que está arriba, aquí. Otro squad, eh. Otro squad viene por ahí, eh. Está dentro de la cara. Está grande. Ay, que está aquí dentro. Buenísima, Iván. Sí, voy, 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 voy. Entro. Muerto, ya está muerto. Grandes. Más gente por ahí, eh. Nos disparan de lejos. Si tenéis balas de franco, alejadme un par de ellas. Yo tengo. Toma. Toma. Joder, con el baile, tío. Se me pone bailar siempre. ¿Vas bien de balas? Eh, sí. Vale. Tengo balas de baile. Llevo cinco de puta, eh. Buah. Uy. ¿Y eso? ¿Dónde está el pavo? Y de lanzamensiles si tenéis, también. Ahí está, míralo, eh. No lo veo, tío. Vale. Así a lo vi. Tiene sniper, eh. 110, 110. ¿Estás bien? Qué buena, qué buena. Hostia, pues si tienes sniper, tío. Yo quiero ese sniper. Bueno, vamos a por ellos. Voy a rodear por la derecha. Vale. Ahí hay otro. Compañero. Sí, lo vi. Buah, buah, buah. Les dio la espalda. Los unto, eh. Los unto. Madre mía. Mierda. ¿La jodemos el árbol? Vamos a reventar el árbol. Hala, ya tenemos el árbol. Vale. Muy buena. Pues voy a... Por la espalda, la espalda. Aquí hay una bala, este, eh. Este está una bala, eh. Uno está tirado. Lo tienes ahí, Mark, que está tocadísimo este. Qué buena, tío. ¿Puedes retroceder a curar? Sí. Va por ti, 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 va por ti. Vale, vale. Espera. ¿Estás reanimando? ¿Estás reanimando? Vale, pues reanima, reanima más. Sí. Tengo grieta, eh. No tengo pa' curar, eh. Tengo yo, tengo yo. Pa' curar no tengo yo. Tengo tres poti gordas, pero no tengo pa' curar. Yo tengo un vidrio, a mí no me da nada. Vamos a curarlo a él. Ya le curo yo, ya le curo yo, si quieres. No, entre los dos, entre los dos. Ah, que lo podemos curar los dos. Hostias. Sí, sí, va más rápido. Vale. Hostia, no le ha salido eso, macho. Me meto aquí detrás. Tienen lanza B, pues hay que tener cuidado, eh. Vale. Son dos ya. Me curo y voy pa' allá, eh. Se están pegando, se están pegando. Vale, 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 vale. Me cago en la puta, tío. Por tonto. Me están matando. Voy. Son dos. Más abajo, Iván. Están justo ahí. ¿Lo ves? Mira, me van a matar, me van a matar. Los cabrones. Tengo que cargar el puto arma, tío. Hago una puta madre cloparita. Que buenas. Voy a caer. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Vale, vale, perdón. No quería que me viera. Hay un falco tirado justo ahí atrás. Lo que voy a soltar... Ya, pero me está con eso con ellos, pues... Vale, muertos. Este equipo muerto. Este equipo muerto, eh. Falta gente, eh. Solto la escopeta esa, si la queréis. Yo llevo una igual. Me voy a caer un falco tirado. Tenemos aquí manzanas en el suelo. Pues voy a comer manzanas. Yo voy a comer manzanas también, eh. Yo necesito lanza. Vale. Es que no tengo pa' curarme, tío. ¿Tienes aquí minis también? Hostia, la corona. Sí que me la voy a... Estaba aquí un tío, eh. Sí, lo que no tengo es pa' curarme, tío, la vida. Vale, uno ha batido. Otro muerto. Vale, equipo muerto aquí. Vale, otro muerto. Tienes aquí botiquines, eh. Lanzapepos morado, Iván. Tienes aquí un bidón también. Coge la... Iván, coge la corona. Me echo el bidón, eh. O sea, tío, me voy a coger esto. Hay botiquines, hay minis. Estamos bien, eh. Nos quedan tres, eh. Con los lanzapepos, si tengo dos grietas, las juntamos de fijo, eh. Eh... Gonza, toma esto. Tómate. Tengo, tengo. Me estoy tirando el bidón. Gracias. Vale. Si... Si tienes el azacuete, dejadlos por. Sí. Vale. Toma. Tengo dos. Voy a lutear las zarratas, eh. ¿Puedo llevar? Eh... Yo sí. Yo llevo ese... Ah, hostia. Tengo que llevármelo. Me lo pude y sí. Coge, coge. Esto es una pesada. Llevo tres... Llevo tres... Llevo cuatro minis y... Llevo... Llevo minis y llevo... Tres botiquines. Yo de botiquines. Ok, perfecto. Tienes aquí más estos de Iván, de cohetes, eh. Vale. Yo cohetes ya no tengo. No, no me... Eh... ¿Vamos pa'l punto, o qué? Vamos pa'l punto, sí. Yo por mí vamos juntos ya, bien pegaditos. Voy a subir a la... Voy a subir a la torre esa. Perfecto. Ahí que vemos. Nos quedan tres, eh. Sí. Nos quedan tres y... Dos escuadrones. O sea, nosotros y otros. Sí. Posible caja aquí, si queréis. ¿Va mejor el fusil o el tirador de C rojo? Eh... Puff... Yo creo que el tirador de C rojo. El fusil de caza hace menos daño. No veo... Ahora que dispara más rápido. A ver si veo algo desde aquí. Os digo algo. Mira, allí van. Ahí están. ¿Sí? Vale. Sí. Utilizamos grita y nos ponemos aquí arriba. Les untamos, eh. Espérate, que va a joder a la torre. Lo utilizo. Espera, espera, espera. Vamos. Vale. Aquí hay una grita donde estoy yo. Sí, ese, ese, ese. Vale, vale. Vale, vale. Sí. No me he salido. Lanza B, pues Iván, y les untas, eh. Aquí abajo, eh. Aquí abajo. Ahí, ahí, ahí abajo. Rompeo, lo peo. Rompo este árbol. ¿Dónde están? Tienen que estar ahí. Se ha metido por ahí detrás, eh. Por ahí detrás. Ah, no he utilizado grieta. Vale, van a volar. Bien, bien, bien. Lo peo. Sí. Si vienen, la cagan. Vale, veinti... Buah, va. Es esta sin escudo. Veinticuatro. Veinticinco. Buah, sin escudo. Cuidado a los snipatos, eh. Sí. Cuidado por la espalda, eh. Una bala, tío. Eh, no se... Buah, cincuenta y seis. Cago en su puta madre. Buah, este está muerto, eh. Cuidado, eh, que se va a subir. Que suba, que suba, tío. Como suba el dios, la creta, eh. Me va a por el tío. Te estás calentando. Te he muerto. Toma. Uh, doscientos cuarenta y tres le quitaba a ese de ahí. ¿El marca dónde está? Ese de allí está con el 43. Me he calentado, sí. Está detrás. Detrás del cuarto. Mira, se estaba curando. Sí, porque se quería curar. ¿Qué más queda? Queda el que está pa' aquí metido en socavón. Es que qué putada, porque le queda doscientos cuarenta y tres... Nos quedan dos, nos quedan dos. Ah, vale. Me hacen falta lanzacohetes, tío. Hay uno que está allí dentro, eh. Allí? Buah, pues voy por él, tío. No, no, pero no te pareis, tío. Vamos a quedarnos, vamos a quedarnos, chavales. Que tienen que venir ahora, ¿sabes? Sí, 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 sí. El que está detrás tiene que venir. A lo mejor viene por aquí detrás, eh. Esperalo, miralo, miralo. Miralo, miralo. Aquí, aquí hay uno. Se le va a gastar, se le va a gastar esa mierda. Sí. Tengo pasos. ¿Dónde lo has matado, ese? Ah, por el otro lado. Buena, solo queda aquel. Qué buena. No sucesame, tío, pero solo queda aquel. Voy a por él, chicos, me la voy a jugar. El ansia viva, el ansia viva, el ansia viva. Yo me he quedado aquí. Yo me he quedado aquí. ¡Ah! Allí has contactado. Yo también voy. ¿Dónde está? ¡Dejarlo! ¡Dejarlo, este tío! ¿Dónde está? Vale, qué buena. Vamos. Qué buena, tío. Qué buena, tío. Bien, bien. La última partida ha ganado al final. Muy buena, muy buena. Ahora vengo, eh. Muy buena. Qué buena, chavales. Muy buena. Muy buena. Muy buena.